Bueno, desde la... Vos sabés que yo ya sé que esto es como el juego del perro de Pavlov, vista ante el estímulo y una respuesta. El señor Brayley, que en línea general está todas las mañanas conectado con este espacio de radio, es un fanático, un fan de Vladimir Putin, de los ayatolas iraníes y creo yo, de cuanto criminal asesino de su propio pueblo haya suelto solo por tener una visión negativa de Estados Unidos y los intereses geopolíticos globales de Estados Unidos, siempre tiene una versión diferente. Me parece muy divertido. Muy, muy divertido. Está demostrado, está totalmente demostrado, que los rusos no pueden atajar absolutamente nada. Se están metiendo corchazos a 1200 kilómetros de la frontera con Ucrania, de la frontera real de hoy. El pasado fin de semana les despedazaron varias bases en Crimea, no pueden atajar nada. Los videos que hay hoy de la caída de los bombarderos, de un bombardero ruso, son absolutamente elocuentes, están ratificados por los propios canales de Telegram rusos. Y está claro que los ayatolas están reculando en chanclas debajo de sus turbantes, porque saben que han blefeado, que no tienen poder real. Pero bueno, cada uno puede creer lo que quiera. En realidad, si tuvieran poder, ya habrían hecho volar a Israel por el aire, lo hubieran hecho desaparecer del planeta, que es lo que proclaman todos los días, y Putin estaría en Kiev bebiendo champán francés de la calavera de Céliz, cosa que no han logrado. Dicho esto, vuelvo a mi agenda de esta mañana de hoy. Vamos a hablar de cosas locales. Ayer, en un trabajo que se llevó adelante en buena parte desde la Inspección General, que no es precisamente quien debiera ocuparse, pero se está ocupando, y con la colaboración de vecinos, se encontró un lugar en el Parque Hermoso, en donde estaban los restos de siete caballos que fueron sacrificados, caballos que fueron asesinados, caballos que habían sido robados, asesinados y descuartizados. En esta era, en donde hay un esfuerzo enorme por advertir aquello de seres sintientes, hay seres sin ningún sentimiento, yo entiendo, yo soy carnívoro, no soy vegano, nada por el estilo, pero entiendo que los humanos hemos construido relaciones de empatía muy profunda con determinadas especies, obviamente el caballo ocupa un lugar preponderante en esa relación del hombre con otra especie, sintiente, está muy demostrado, por eso hay terapia equina, todo esto, y de los siete caballos robados hay dos que pertenecen o pertenecían a dos mujeres que cuando llegaron al lugar y reconocieron los restos literalmente estallaron en un ataque de nervios. Esto es quizás un dato más que relevante porque en la semana que cierra hemos tenido reunión de los vecinos de Sierra de los Padres frente a la seccional de policía reclamando y pidiendo que los vecinos de todos los barrios que están sobre la 226 se unan en el reclamo. Vecinos de Parque Hermoso que están reclamando porque no hay seguridad porque se roban de los autos las cubiertas las baterías no pasa no pasa absolutamente nada. Ah, le quiero agradecer a la gente del Marplatense donde hay queridos amigos la cita que hacen al respecto de haber levantado la entrevista de ayer con Carlos Salalegui por los reclamos que hay sobre el tema del área Plaza Rocha en pleno macrocentro de la ciudad de Mar del Plata. La verdad que todas estas cosas no debieran estar ocurriendo. El 90% de lo que nos ocurre el 90% de lo que nos ocurre y de lo que nos hace pasar malos momentos tiene que ver con la ausencia del Estado. Justamente al respecto del Estado como era de esperar vino a hablar el botarate de forestado mental de Kicillof al cual la Unión Aerometalúrgica le dio un lugar de cierre yo esto se los anticipé creo que el miércoles dice acá va a venir va a empezar entonces dijo cosas tales como bueno justo que llegó mi ley se descalabra la salud no la salud se descalabró mucho antes en la provincia de Buenos Aires un Estado de Sistema de Salud que ya estaba mal porque Scioli lo destruyó Scioli el ahora mileísta lo destruyó que no lo pudo resolver María Eugenia Vidal intentó algo pero resultó poco además con fuerte oposición gremial y todo lo demás ha sido completamente destruido pero completamente destruido en estos pasados cuatro años hay que recordar que Kicillof es gobernador de la provincia de Buenos Aires hace cuatro años no es que lo eligieron ahora hace cuatro años por favor no empiecen con el tema que ponen ah bueno pero lo eligieron de vuelta lo eligió una fracción de los bonaerenses por una suma de errores estratégicos cometidos de carácter político porque si mi ley hubiera tenido la capacidad la inteligencia o su hermana o el perro ese fluto que tiene de darse cuenta que Carolina Píparo no podía ser candidata y si dentro de la cual de Juntos por el Cambio Larreta hubiera tenido el sentido común de hacer un acuerdo en serio con respeto Santillo hubiera sido el candidato y probablemente la situación de la provincia hoy sería otra el resultado es el que está eso fue lo que ocurrió por el fraccionamiento del voto y en la provincia no hay segunda vuelta miren que lo dijimos pero bueno ahí estamos entonces viene el tipo inaugura una salita en General Pirán dice bueno cuando es necesaria llevar la salud a los vecinos acá está el estado no te vas un poco digo no quiero hablar de la madre que creo que es una señora psicóloga alguna responsabilidad debe tener la mamá no voy a hablar de eso pero es insoportable lo de Quigilio es insoportable el estado de ausencia de realidad en el que vive y se la hacen gratis se la hacen barata ahora sí hay unos dichos de Bordaico acá a veces hay unos dichos de Rabinovi pero en verdad hace falta algo más contundente y estoy hablando de contundente en términos institucionales porque hay poder institucional para hacer algo más contundente no entiendo por qué los actores de la oposición no denuncian a este tipo por incumplimiento de deberes funcionarios públicos y por qué no se lo denuncia por violación reiterada y sistemática y perversa de los derechos humanos de los bonaerenses no lo puedo entender no puedo entender la gracia concedida a un deforestado mental a un botarate a un incapaz incapaz de toda incapacidad un tipo que reconoce que concurrió a la facultad de economía de la UBA que jamás tocó un libro pero tiene un título universitario y cree que da cátedra y cree que es vivo y nos tiene empernados en 16 mil millones de dólares y tenemos ahí dando vuelta otros 35 millones de dólares de un juicio contra la provincia de Buenos Aires un tipo de capacidades nulas de capacidades absolutamente nulas yo veo estos ejercicios estúpidos que hacen los kirchneristas que dicen bueno vamos a ver si logramos que se le haga una evaluación psicológica a mi ley y así le hacen la evaluación psicológica a Kicillio se lo tienen que llevar con chareco y fuerza el daño que nos está haciendo el daño es sistemático es continuo y es perverso y encima le dan tribuna para hablar no me extraña de los dirigentes de la Unión Metalúrgica que son dirigentes que vienen de la peor historia del sindicalismo argentino de la más perversa y la más brutal no me extraña no me extraña porque son todas corporaciones que están buscando defenderse todos y cada uno de los días en sus privilegios como se defiende la nomenclatura del partido socialista en el manejo del segundo presupuesto público de la ciudad de Mar del Plata no me extraña para nada y además están pasando cosas que no tienen que pasar no deben pasar el titular del envial Mariano Bougen que es uno de los el pro tiene tres tipos jugando arriba de la mesa con la idea de hacerlos darles margen para crecer que puedan ser candidatos o precandidatos a intendente en 2027 vos me dirás bueno pero todo lo que falta bueno no es culpa mía es en lo que están entonces lo tenés a Fernando Muro que me parece que está trapizonda que hay con el tema del intento de apertura de una boca de la cooperativa de consumo de Bahía Blanca porque está muy mal todo ahí este denunciado por la UCI tiene mucho que ver lo tienen a Agustín Neme y lo tienen a Mariano Bougen a Mariano ahora le consiguieron fierro pero la respuesta de toda la crítica de ayer fue salir en otra radio a decir no vamos a a faltar 47.000 metros cuadrados no estamos preguntando cuántos metros van a faltar las discusiones de los vecinos son por dos dos cuestiones primero la elección ¿qué vas a faltar? quiero decir que la firma esta el pabial del señor Acalestos que es dueño del edificio donde funciona el cómic y donde me parece que esos 300 millones son para compensarle el no ajuste de alquileres de ese edificio quiero pensar bien también ha hecho otras obras y muchas de esas obras durante la gestión del ingeniero Simoni en la mejor intendencia de tubo Mar del Plata en años que es la de Carlos Fernando Arroyo que por supuesto estaba plagada de errores que no está plagado de errores en la actividad humana encontraba permanentemente que el tipo de obras que se habían hecho eran fraudulentas ¿por qué? bueno porque el basamento no estaba bien hecho porque la cantidad de cemento que se colocó no era la adecuada y los asfaltos no se rompen porque sí se rompen por un montón de razones las primeras razones que hacen que los asfaltos duren poco es que las capacidades constructivas el desarrollo constructivo y las artes aplicadas no son las debidas igual los certificados se han firmado e igual se ha pagado en su momento el intendente Arroyo tomó mi propuesta de hacer una auditoría de asfaltos había designado un funcionario después todo se diluyó por ahí atrás los trapicheos de su hijo una cosa pedorra lamentablemente porque sería muy ilustrativo de que se ha hecho con los recursos públicos de los marplatenses bonaerenses en líneas generales en todos estos años bien el otro gran tema que tenemos hoy ya más o menos hay algunos datos de cómo deberán devolver las prepagas el dinero que han que han extraído del bolsillo de los sufrientes que tienen cobertura de las distintas empresas el gobierno pretende que 18 prepagas bajen cuotas para llegar al 90% de afiliados de la medicina privada en este sentido las dos resoluciones sostienen en realidad el único que habla es Velocopit aunque a veces parece que habla él y a veces parece en off pero es él el que habla y siento que las resoluciones son muy débiles y que analizan los pasos a seguir la cuestión va a ser todavía yo creo más intensa si pretenden discutir porque en realidad si hacen una acción lo que va a hacer el gobierno es pedir revelar el secreto bancario y el secreto fiscal a ninguno de todos esto le conviene pero créanme que a ninguno de todos esto le conviene está claro que además hay una visión política en todo esto además por otra parte diría Lombrosio a Velocopit lo define su rostro a Velocopit lo define su rostro lo hubiera agarrado a Lombrosio Velocopit estaría preso hace 25 años más o menos creo digo ay Dios mío Dios mío cuánto hay para cambiar ¿no? cuánto hay para blanquear con todo lo que está mal con todo lo que se hace mal con todas las mentiras de pata que hay porque miren que hay mentiras de pata estamos en un proceso en donde la zaranda está realmente separando las cosas en buena hora que esto sea así para saber de qué se trata mirá esto del abrazo al hospital de clínicas que promueve Giacobitti que se cree dueño de la UGA hay un médico que fue ahí a dar el abrazo y dio un testimonio escuchá el testimonio de este médico escuchálo con mucha atención porque te va a ayudar muy bien a formar criterio sobre esto que está en discusión su nombre señor Jorge Gregorio Ter Cricoriano yo estoy acá porque trabajé 47 años con amor y qué opina señor hay auditorías aquí no hay auditoría no no hay auditoría doctor Melo lo que hace lo primero que hizo trajo de acomodo a su hijo que es un ñoqui acá en la división del hospital cuando está prohibido por los estatutos traer un familiar hay muchos ñoquis hay muchos familiares trabajando acá también sí señor de todos qué opina del estado del hospital eso es algo de ahora es algo previo ya viene hace rato porque el que le hizo el primer abrazo a este hospital un par de años atrás fui yo que no había plata para lavandina los insumos que faltan son de ahora siempre faltaron es así suben y bajan suben y bajan de acuerdo tienen peruanas y dicen ah yo vine recién quiero operarme ya porque tengo el pasaje de vuelta para tal día tienen charter de Perú y de Paraguay vienen a operarse en colectivos vienen a operarse a atenderse no solamente a la Gleice o a cualquier lado se están usando vos te vas al extranjero lo primero que tenés que hacer con el pasaje es sacar un seguro de salud nosotros que somos los hijos de la pavota que tenemos que financiar a todos y a los argentinos nos discriminan de como pasó en Bolivia que murieron dos tres personas ¿cómo cree que se soluciona este problema? mano limpia así que hay corrupción por eso mano limpia sí señor hay corrupción hay cualquier cantidad de contratados que la negra Carrizo como la llaman contrata un montón de gente escúchame robaron hace poco las serpentinas de los alefactores hay suciedad no puede ser este país se hizo con extranjeros pero con extranjeros que vinieron a trabajar chorrupción con extranjeros